Hola, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarme como cada semana contigo. Hoy te voy a hablar sobre cómo verte más joven, así que quédate porque te voy a dar 5 secretos que estoy segura que te van a gustar. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas ahora, que le des clic a la campanita de las notificaciones para que te lleguen. Cada semana estoy subiendo un nuevo video, así que dale clic y te estarán avisando para que seas de los primeros en ver, o de las primeras en ver el video. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, pues como te había comentado, les voy a hablar sobre los 5 secretos para verte más joven. Soy Rosy Garves y bueno, pues el primero de todos es que utilizas un corte de cabello actual y favorecedor a tu tipo de rostro. Eso te va a ayudar a que no te veas como que te has abandonado durante mucho tiempo y te has dejado un corte de cabello que no esté, que no sea actual. Número 2 es usa menos maquillaje. El que tú utilices sobrecargado, porque eso de repente empieza a ocurrir, van pasando los años y entonces nos quedamos con el maquillaje de cuando íbamos, no sé, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, en nuestra mejor época. Y ya nos quedamos ahí, no nos actualizamos en el maquillaje y empezamos a recargarlo, 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 porque ya salió la línea de expresión, porque ya no me gusta que tengo a lo mejor alguna manchita. Y entonces empiezo a quenar el maquillaje de tal manera que a veces pareciera una máscara. Evita todo eso, porque eso lejos de hacerte ver más joven, te aumenta edad. Lo siguiente es que te arriesgues a probar nuevas texturas. De repente estamos como muy acostumbrados a lo ya tradicional, a las telas que hemos venido viendo durante toda nuestra vida. Y no nos arriesgamos, por ejemplo, a un estampado, a una textura como, por ejemplo, la imitación piel, que de repente viene en prendas como blusas o cosas así. Y no te atreves a ponértela. Entonces eso va a ayudarte a que también tu outfit se vea más actual. La número cuatro es que no lleves la talla equivocada, que sea demasiado ajustada o demasiado holgada, demasiado grande. Es muy importante que la prenda caiga y que te favorezca para que eso te ayude a verte y a lucir mucho mejor. Y la número cinco es los accesorios que tú lleves. Ahora ya no se usa tanto el que lleves paredes, collar, pulsera, anillo del mismo. Esos juegos sí te van a hacer que te veas mucho más grande. Al contrario, ahora de hecho, ni los zapatos con el bolso deben de combinar. Es decir, dale un poco más de diversión, más de versatilidad a tu outfit y eso hará que te veas más actual, más vigente y, pues, obviamente, más joven. Nos vemos hasta pronto.